Tornado, sí, sí, igual menos el amago de un tornado, porque no hay constancia de que este remolino que se descolgaba esta mañana de una potente nube de tormenta en La Rioja haya tocado el suelo. Así que se queda en tuba, porque en chocolate debería quedarse el término que define el color con el que bajaba el río Najerilla en Najera tras las fuertes tormentas que descargaron ayer.